A quien le gusta el ska una mano arriba, vamos a bailar todo el mundo. Grande la fiesta de ska y no hay fiesta de ska mejor que la que tiene una conga. Hoy la conga la vas a empezar vos Ángel, camiseta azul. Ahí atrás de Ángel todo el mundo porque se va el momento. Conga, 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 conga. Este que tiene ahí. Venga, que no te hagas el loco. Vos me tocó. Hola. 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 ¿Por dónde se sale? ¿Por dónde se sale? No se puede salir, boludo. No, no, está cerrado, está cerrado. A ti sí, a ti ven. No nos vamos hasta que no hagamos la conga. Venga mi hermano Plácido, atrás mío, todo el mundo. Momento, conga, 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 conga. Momento, conga, 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 conga. Vamos, ¿a ver? Momento, conga, 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 conga. Sigue, sigue la conga con ustedes. ¡Sí! Esa voz se dice Guayo Guayo, yo, yo Que se oiga Guayo No tengo páncreas No tengo corazón Doné todo mi cuerpo ya No tengo plata No tengo inspiración Como un beso sin rimán Soy un carajo Disparo a discreción Paseo perros sin bozar Me meto en cine Me rompo el proyector Y me hago la película Y todo el mundo bailó Hago cola Y me meto en el bar Hago cola Y me meto en el bar Hago cola Y todo me da igual Hago cola Y siguen las pies Hago cola Y me meto en el bar A la playita, a tirarnos al sol, y a fumarnos solo fuertes. En caminado mi perro se vio, un mar de la oliva en el seté. Pasan dos barcos flotando en el mar, y ahora sí el que no levanta la mano, es un cornudo, vamos todos arriba. Uno, dos, uno, tres, tres. Hago cola y todo me da igual, hago cola y todo me da igual, hago cola y todo me da igual, hago cola. ¡Arriba las patas! Fuerte el aplauso para el maestro de ceremonias, a la guitarra y a la voz principal. ¡Aviva! 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 ¡Gracias!